Música Música ¡Mamá, aquí estoy! Es una empresa que va a contaminar a un millón de habitantes allá Es una empresa que va a utilizar métodos brutales de explotación Que lo único que va a hacer es, después de 7, 8 años de trabajo Dejarnos un páramo y la ciudad contaminada por todos lados Si en Canadá tienen prohibido este tipo de explotación que quiere hacer esta empresa ¿Por qué lo hacen aquí? ¡Gracias!